El señor Villacorta, director del Diestro, don Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Bueno, gran expectación ante el debate de mañana. ¿Qué podemos esperar de un debate de estas características? Uy, yo en cuanto he oído que el minuto de oro, el último en hablar va a ser Pablo Iglesias, creo que va a darse unos golpes de pecho y va a hacer aquello del Believe Me, que vaya a seguir viviendo en Vallecas y esas cosas y tal. Ha sido por sorteo, Javier, ha sido por sorteo, le ha tocado. Es el último que llega a las instalaciones de Telemadrid, todos habrán llegado antes y le esperan a la que llegue y encima será el que cierre el debate con su minuto de oro. Por eso, me ha resultado chocante porque es muy de Pablo Iglesias eso y seguramente nos dejará alguna de sus tonterías tipo chavistas cuando acabe cerrando el debate. Bueno, pues la verdad es que no, excepto todas las propuestas que puedan venir de PP y de Vox y alguna que se le caiga a Edmundo Valpor Ciudadanos, pues de los demás no espero mucho. De Gabilondo ya sabes que está en la eterna contradicción como su jefe desde que ha empezado la campaña electoral. Unos días dice una cosa, otros días dice otra. Entonces, cualquier cosa que diga esa parte, la del PSOE, Podemos, Más Madrid, etcétera, e incluso Ciudadanos, no me la creo demasiado. Yo espero propuestas más convincentes que puedan venir de PP y de Vox. Lo que sí nos podemos esperar, me imagino, Javier, es un debate mañana en el que será todos contra Ayuso, ¿no? Sí, seguramente, seguramente sí. Y seguramente la posición, ahí habría que ver el posicionamiento que adopte Rocío Monasterio en ese debate, que puede ser un poco bailar, o sea, nadar entre dos aguas y no creo que sea la más beligerante contra Ayuso. Pero yo creo que Ayuso ha demostrado en estos meses o en este año y pico, bueno, en este tiempo que ha estado gobernando, que no me acuerdo cuánto es ahora mismo, que, bueno, que en realidad ha sido un todos contra Ayuso todo el gobierno, con lo cual no creo que le pille de sorpresa. Estará bastante acostumbrada. Creo que será así, pero bueno, creo que el posicionamiento en este caso de Rocío Monasterio no será tan todos contra Ayuso, porque evidentemente lo que todos tenemos claro es que la alianza natural que se producirá al final de las elecciones, si dan los números, y a pesar de lo que diga el PP, será la de PP y Vox. ¿A quién crees que beneficia un debate de estas características? Dicen que el campeón siempre arriesga más disputando el título frente al aspirante, que no tiene nada que perder. El que ya es presidente, el que tiene todas las encuestas a favor, que es Isabel Díaz Ayuso, teóricamente no puede estar mejor y corre el riesgo de perder, mientras que los demás, estando mal, tienen la posibilidad de ganar. ¿Crees que realmente le puede perjudicar a ella y beneficiar a los otros? Hombre, Isabel, como te he dicho antes, Isabel Díaz Ayuso está acostumbrada a los ataques, o sea que, bueno, en realidad no le pilla de nuevas. Creo que este tiempo en que ha sido presidente, pues le ha venido muy bien para eso. Creo que a quien más, y por lo que te dije antes, a quien más puede beneficiar esto es a Pablo Iglesias. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, el votante de Podemos es muy dado a los mensajitos estos de Pablo Iglesias de último minuto y se quedan solo con ese tipo de cosas. En caso de beneficiar a alguien, puede ser a alguien de la izquierda. Pero bueno, yo veo un debate a seis, de todas formas, es un debate de demasiada gente, como para que perjudique demasiado a alguien y beneficie mucho a otro alguien. Es mucha gente y demasiados pocos tiempos como para meter demasiado a la pata. En otro caso distinto hubiera sido un debate a dos. Bueno, sin duda sería muchísimo más vistoso y es más, supongo que todos los candidatos hubieran deseado tener un cara a cara, todos contra la misma, contra Ayuso. O no estoy yo tan seguro, porque en un cara a cara, yo a la, por ejemplo, a la candidata de Más Madrid hay metida en el meollo de los seis, hay candidatos que metidos en el meollo de estar seis puntos ocultan mucho más sus defectos que si fuera un cara a cara, por ejemplo. Un ejemplo claro yo lo veo en la candidata de Más Madrid, para mi forma de verlo. Bueno, quizás sea la más floja a lo mejor, pero bueno, ¿hasta qué punto, Javier, crees tú qué porcentaje de voto, de votante mueve un debate de este tipo? Pues no creo que mucho, porque tampoco creo que haya mucha gente que tenga, esté muy pendiente de ese debate, al ser por el tipo de debate que es. Si fuera un debate a dos sería muy distinto. Yo creo que la gente tiene las ideas muy claras en Madrid, creo que sabe cómo ha funcionado la derecha gobernando a lo largo de estos años, lo normal sería que a base de alianzas y tal fueran los que ganaran, y no creo que movilice demasiado. Ya te digo, como mucho, la típica gente muy forofa de Pablo Iglesias, que a lo mejor le decida cambiar de opinión, pero Pablo Iglesias puede ser, o conseguir quedarse en la asamblea de manera así un poco justita, o ser la gran debacle de este hombre. Pues lo veremos, mañana daremos en directo ese debate y veremos con qué resultado. Don Javier Villacorta, director del Diestro, gracias como siempre por acompañarnos. Gracias a ti. Un saludo.